Bienvenidos a esta nueva sesión que es trascendental en la medida que tenemos aquí al representante que dio inicio a lo que es el proceso de planeamiento en esta nueva etapa histórica de Perú. Antes de empezar a trabajar nuestros temas, queríamos hacer una pregunta a Agustín Aya de la Torre que sea más testimonial sobre las razones por las cuales se le convoca a ser el jefe de este nuevo proceso y las razones por las cuales él acepta. Sí, en realidad la propuesta de organizar el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico están planteadas desde la quinta política de Estado del Acuerdo Nacional. Esto era ya un consenso desde el año 2002 y hubo un intento durante el gobierno del doctor Alejandro Toledo en ese sentido. Inclusive el Congreso de la República aprobó una ley, pero luego no se organizó el sistema ni el centro al parecer porque la instancia directiva era demasiado amplia y se temió que esto podía llevar a organizar una institución que no fuese lo ejecutiva que se hubiese querido. Por eso es que cuando asume el nuevo gobierno se empieza a discutir cómo generar algún tipo de reajuste y esa condición en realidad se consiguió recién en el primer semestre del año 2008 cuando dentro de las facultades autoritativas que tenía el gobierno para aplicar el Tratado de Libre de Comercio con los Estados Unidos se incluyó este tema. ¿Y por qué se me convocó? Porque yo venía teniendo esta responsabilidad dentro de la Comisión Política del Partido Abrista y dentro del equipo del plan de gobierno que había trabajado la campaña del año 2005-2006 y por lo tanto tenía hasta cierto punto una cierta experiencia con este tema. Habíamos trabajado no solamente con militantes sino con gente independiente y nos habíamos preocupado por avanzar algunos lineamientos precisamente averiguando lo que el Acuerdo Nacional había desarrollado en ese lapso. Entonces cuando se toma la decisión ya se había aprobado el decreto legislativo que permite la organización del CEPLAN y el presidente me convoca y acepté por vocación. Soy sociólogo, me interesan estos temas y siempre sentí la necesidad de que la planificación estratégica debía ser recuperada como una herramienta fundamental para el desarrollo del país. Por eso es que aceptamos este reto y tuvimos un respaldo muy importante que nos permitió organizar esta institución desde el segundo semestre del año 2008 hasta la responsabilidad que tuve justamente ya con el cambio de gobierno hasta agosto de este año. ¿Cuáles fueron los principales elementos teóricos, metodológicos que nos llevó a plantear la planificación de largo plazo en vez de priorizar el corto plazo, las urgencias institucionales lo requieren? Bueno, ahí hay varios elementos. Efectivamente, un tema fundamental es discutir qué tipo de planificación del desarrollo se quiere hacer y una primera exploración nos llevó a nosotros a comprender que la planificación o el planeamiento, como se quiera llamar, es básicamente la herramienta, el instrumento y que el concepto de fondo es el del desarrollo. Entonces, nos pusimos a revisar con el equipo inicial y también, por cierto, consulta con varios sectores de la academia, de la universidad, de la investigación y con gente que había tenido experiencia en el antiguo Instituto Nacional de Planificación y también, por supuesto, con entidades internacionales como la CEPAL cuál era el concepto más acertado de desarrollo que se podía lograr en el mundo contemporáneo y sobre todo en la experiencia latinoamericana. Y en ese sentido, concluimos en que lo más adecuado era entender el desarrollo de manera integral y por eso es que adoptamos esta comprensión que ya Naciones Unidas había asumido desde 1990 cuando establece y adopta el criterio del desarrollo humano para medir precisamente la evolución de los países y esto a su vez estaba tomado de un equipo de investigadores entre los cuales se encontraba Marte Asen que luego obtuvo el Premio Nobel de Economía en 1998 y esta es una comprensión integral que entiende el desarrollo como la realización de la libertad en diferentes aspectos, libertades civiles, políticas, igualdad de oportunidades, desarrollo económico, seguridad social, también, por cierto, lo que tiene que ver con el desarrollo sostenible, el desarrollo y el manejo adecuado de los recursos naturales. Entonces, una comprensión de conjunto que superaba e integraba antiguas misiones que se venían aplicando y que en América Latina habían tenido su momento como por ejemplo la que produjo CEPAL desde los años 50 esta famosa industrialización por sustitución de importaciones y que luego dio lugar también a la teoría de la dependencia. Entonces, hicimos una exploración de estos conceptos y llegamos a la conclusión de que la planificación es un instrumento, una herramienta para lograr ese desarrollo y entendimos entonces que esta definición del desarrollo como un concepto integral era el punto de partida básico para poder organizar tanto el centro como este rector como el sistema y apostamos por el largo plazo. ¿Por qué? Porque ahí también hubo un debate muy importante que tenía que ver con diferentes puntos de vista, con experiencias. En ese momento había una cierta moda, por decirlo así, en el sentido de entender que el desarrollo debía verse o la planificación, mejor dicho, debía verse a 50 años plazo. Pero nosotros concluimos que eso era un periodo demasiado extenso y que no iba a pasar de intenciones muy genéricas y que de lo que se trataba era más bien de articular al aparato estatal y concertarlo con la sociedad civil en plazos que pudiesen ser validados de una forma real y eso requería ajustar los tiempos. Por eso es que adoptamos una clasificación que no es necesariamente exactamente así, digamos como un cartabón, pero dijimos bueno, el corto plazo será uno o dos años, el medio plazo cinco años y el largo plazo lo establecemos en diez años, por esta primera vez por lo menos. Y estaba muy condicionado por la idea de que ya otros países de América Latina habían establecido planes de cara a los bicentenarios de nuestras repúblicas y en ese sentido teníamos varios ejemplos que ya estaban ordenados con esa orientación. Por lo tanto, estaban apostando a un horizonte temporal de entre diez años, quince años, cuanto máximo, y por eso nosotros decidimos apostar al 2021 y hablamos del plan de centenario y apostamos por este horizonte de diez años. Lo que no quiere decir, por supuesto, que una vez que se cumpla ese horizonte se tracen planes por diez o quince años o que en general se piense, por lo que a mí me parece también legítimo, apostar a que en medio siglo podamos ser, por ejemplo, un país con tales o cuáles condiciones. Pero la única manera de poder realmente verificar que ellos sean así es con planes mucho más ajustados. Por eso es que optamos por esta perspectiva del plan de diez años. Y también se optó por un cambio, ¿no? Antes los planes eran del Estado, ahora se habla del plan nacional. ¿Cuál es la diferencia entre un plan nacional y un plan del Estado? Esa es una pregunta muy importante porque, de hecho, hay una tradición de la planificación, sobre todo aquella que venía de orientaciones más bien estatistas, en el sentido de que desde el poder central del Estado era que se decidían los procesos de desarrollo económico. Entonces, había ahí dos criterios muy definidos. Uno, que era el eje del poder desde organismos económicos y planificadores, los que precisaban cómo debía realizarse el proceso de planificación o de planeamiento. Y, por otro lado, estaba la idea de que esto era una decisión solamente estatal. Es decir, se suponía que ese Estado asumía una voluntad general, digamos, o un interés común, pero no había cómo barrigarlo, no había cómo certificarlo. Nosotros en el Perú tuvimos una experiencia desde el principio de los 60 hasta inicios de la década del 90, donde durante 30 años tuvimos un importante Instituto Nacional de Planificación. No hay que olvidar que este instituto tenía una capacidad de trabajo muy intensa de diagnóstico de la realidad de intervención en la aprobación de proyectos de inversión anuales. Jugaba mucho con el Ministerio de Economía y con la aplicación de los presupuestos de la República, pero no logró, salvo algunos esbozos, generar nunca un plan estratégico. Ese fue su déficit, ¿no? Si bien es cierto, sí tenía un peso importante en la estructura del Estado, pero eran propuestas y eran planes que no se consultaban. Y aquí la idea es justamente diferente. Por eso es que, más que ser una política exclusivamente de Estado o de gobierno, es siendo una política de gobierno o de Estado, una política concertada. Y por eso el nombre nacional le cabe de una manera más precisa. ¿En qué sentido? En el sentido de que la idea es consultar, concertar con la sociedad civil. Pese a que es ciertamente, como toda política pública, indicativa para los sectores públicos, o perdón, imperativa para los sectores públicos, sin embargo, solo orientadora para el sector privado. Pero sin embargo, la idea es concertar con diferentes niveles de la sociedad, ¿no?, cuanto más, mejor, para que participen en su formulación. Y además esto estaba así propuesto desde el Acuerdo Nacional. Justamente cuando el Acuerdo Nacional se conforma y luego formula sus, en ese momento, 29, 30 políticas de Estado, pero luego le fueron agregadas otras dos, ¿no? Se señaló la necesidad de que, entendiendo la planificación para el desarrollo como un elemento básico, este debía concertarse entre el Estado y la sociedad, a través del foro del Acuerdo Nacional. Y así lo dice el decreto legislativo que crea el sistema y el centro de planeamiento estratégico, en el sentido de que todo instrumento de planificación que se discuta en ese plan o en el sistema, pasa por el foro del Acuerdo Nacional. Esto significa que los partidos políticos, los gremios empresariales, los gremios sociales, las iglesias y otros organismos de sociedad civil que están ahí representados participan en esto, ¿no? Y así lo hicimos en un proceso muy interesante que duró prácticamente los tres años en los que se formuló este plan bicentenario, a lo largo, por supuesto, de varias etapas, ¿no? De menos a más desde borradones iniciales, pero permanentemente esto se discutía. De tal manera que cuando se llega a la fase final, que será entre noviembre del año 2010 y abril-mayo del año 2011, ¿no? Esto ya se discute en reuniones conjuntas donde participa todo el Consejo de Ministros y toda la representación del Acuerdo Nacional conjuntamente con ese plan en eventos presididos por el propio mandatario, el presidente de la República. De manera tal que institucionalmente hay ahí y objetivamente hay ahí la conclusión de una concertación entre el Estado y la sociedad civil. Y por supuesto, previamente hubo toda una larga tarea de consulta, de coordinación y de opiniones, de correcciones, de rectificaciones, de aportes con cada uno de los integrantes del Acuerdo Nacional. Y, por cierto, también con los propios diferentes niveles del Estado. Es decir, los gobiernos regionales, los gobiernos municipales, los ministerios, los organismos constitucionalmente autónomos, ¿no? Fueron consultados, las propias Fuerzas Armadas también lo fueron en ese sentido. De manera tal que hay una enorme masa, ¿no? De documentación, de aportes recogidos, aparte de los que aquellos que la propia ciudadanía podía ofrecer con los canales que puso a disposición de ese plan. Entonces, este resulta un trabajo, efectivamente, de envergadura nacional. No solamente es una frase, ¿no? Es un concepto, es un criterio con la idea fundamental de que sea una propuesta de carácter concertado. El corto plazo se abandonó, ¿cómo, por qué no se abordó en esta primera etapa? ¿Cuáles eran los problemas que impedían esta situación? Claro, lo que hay que entender es que este plan está explicado a lo largo de seis ejes estratégicos, que tienen que ver con los derechos fundamentales, la dignidad de las personas, con la igualdad de oportunidades, el acceso a los servicios, con el Estado democrático, con una economía competitiva, de pleno empleo, también con el desarrollo regional, con la infraestructura adecuada, y finalmente con el manejo de los recursos naturales, y el concepto de desarrollo sostenible. Es un plan que se traduce en objetivos generales, en objetivos específicos, que tiene prioridades, tiene políticas, lineamientos, tiene acciones estratégicas, y concluye en programas. Esos programas que suman en la propuesta cerca de 90, 88, si no me equivoco, son programas que tienen un lapso para realizarse hacia el 2021, pero que ciertamente tienen que ir avanzando a través de su incorporación en el presupuesto general de la República, que como sabemos es un presupuesto unificativo, que fue creciendo en dimensión con el Ministerio de Economía y Finanzas, en el sentido de que vayamos compenetrándonos en la definición de los programas estratégicos con el objetivo de que se vayan incorporando aquellos programas estratégicos que ya podían irse presupuestando. Sobre todo el Ministerio de Economía había venido avanzando mucho, y el país en general, con los programas sociales, varios de los cuales son incluso manejados hasta ahora por el propio Ministerio de Economía. Entonces, esos programas sociales, en buena parte, son programas de carácter estratégico, y por lo tanto eso se iba avanzando. En el verano de 2011 aparece un decreto supremo que señala que los programas estratégicos, de acuerdo al Plan Estratégico de Ferreros Nacional, deben ir constando ya en el presupuesto de la República. Y ahora que este Plan Bicentenario se ha convertido en una política pública, mediante el decreto que lo promulgue el 054 en junio, entonces ciertamente los presupuestos que ya se vienen elaborando deben ir incorporando estos programas estratégicos. Se ha señalado que en 2012 ya el 45% del presupuesto está orientado por resultados, que es un avance importante. Ahora, ¿cómo se definen estos objetivos? Que ya nos los has presentado. ¿Por qué se habla de ejes, objetivos, cómo se organizan en seis? Claro, hubo una, ciertamente como en todo un intercambio de opiniones intenso, con diferentes expertos, con las fuerzas políticas, sociales, con investigadores, recurrimos mucho a la experiencia internacional, a la experiencia que ya venía teniendo Brasil, que tenía Ecuador, que tenía Costa Rica, Colombia, en este aspecto, a la propia Comisión Económica para América Latina, que no olvidemos que tiene un rol clave en el diseño y orientación de las políticas de planificación prácticamente en todo el continente, porque ellos han dado la pauta desde 1950 en adelante. Y esto, junto con reforzar la idea del concepto integral del desarrollo humano como el eje de la planificación, es que llegamos a la conclusión de que estos ejes debían vertebrarse alrededor de estos temas fundamentales, es decir, de los derechos y la dignidad de las personas, de la igualdad de oportunidades, de la democracia, de la economía competitiva en un mundo globalizado, del desarrollo regional con una infraestructura suficiente y de el manejo adecuado de los recursos naturales. Hicimos seis ejes cuando ya el Acuerdo Nacional había establecido cuatro, que eran básicamente los que nosotros señalamos también en los cuatro primeros lugares, pero por la importancia del tema y luego de las consultas realizadas, decidimos añadir otros dos más, frases más, frases menos, digamos los cuatro primeros son los del Acuerdo Nacional. Y le añadimos este tema del desarrollo regional con infraestructura adecuada y el desarrollo de los recursos naturales y el medio ambiente, para incorporar el criterio del desarrollo sostenible. Entonces, de esa manera salieron estos seis ejes y estos ejes se convierten en objetivos nacionales, es decir, metas que hay que conseguir, inclusive se precisan, se cuantifican muchas de ellas, y luego se traducen en estas prioridades de diseñamiento estratégico y en los programas para que puedan realizarse efectivamente en el curso de los próximos diez años. Con este cambio que ha habido ahora en los procesos electorales, en la mayor parte de los gobiernos nacionales y los regionales, ¿cuáles son las prioridades que han cambiado respecto a lo que se hizo el plan? Porque se habla de que hay que hacer ajustes al plan, ¿no? Bueno, yo tengo la impresión de que quien está haciendo los ajustes a su propia propuesta es el gobierno del presidente Ollantumala. Es decir, no hay que olvidar que en relación a la primera propuesta de este plan de gobierno denominado la Gran Transformación, luego se asumió otra propuesta que se denominó Hoja de Ruta, luego el presidente Ollantumala firmó el acuerdo nacional y en estos primeros cien días ha venido precisando aún más sus planteamientos, ¿no? La impresión que tengo es que prácticamente en la medida en que el nuevo gobierno se adhiere o entiende o asume a conciencia el acuerdo nacional, entonces se está asumiendo el plan bicentenario. Por supuesto, siempre hay matices, como todo plan, siempre habrá correcciones que hacerlo, más aún este recién empieza a aplicarse, ¿no? Y es un plan abierto, es un plan flexible, eso se dijo siempre, no es una especie de molde absoluto cuyos límites están ya definidos, sino es algo que la propia práctica irá corrigiendo, rectificando, para que puedan llegarse a las metas señaladas. Pero mi impresión es que al inspirarse el plan o el plan al ser la consecuencia, mejor dicho, del acuerdo nacional, quien firme el acuerdo nacional o quien asume sus ideas asume el plan, ¿no? Y yo diría que las precisiones más bien deberían traducirse en un plan de mediano plazo y creo que esa es una tarea en la cual hay que poner el esfuerzo suficiente para que las metas aquí propuestas a 10 años, ¿no? Los objetivos aquí planteados para alcanzar el 2021 puedan irse definiendo y precisando a lo largo de cada uno de los años que forman parte de este quinquenio que esté empezando. Por lo tanto, creo que el acento corresponde a formular un plan de mediano plazo y ahí es donde deben desarrollarse los matices y las propuestas que el gobierno está ahora aplicando, ¿no? Y esto me parece una tarea fundamental precisamente para que el presupuesto de la República pueda ordenar con mucha mayor claridad los objetivos y se puedan alcanzar las metas que están aquí propuestas. Y en ese sentido creo que el país debería acostumbrarse a fijarse metas. Nosotros hicimos acá un esfuerzo en este plan bicentenario de señalar y de cuantificarlas, ciertamente en una propuesta que no busca eliminar, sino señalar tendencias, señalar proyecciones y necesidad de trabajar para llegar a esos aspectos. Por ejemplo, lo que tiene que ver con las metas sociales, en desnutrición, en mortalidad, en tasa de mortalidad materno-infantil, en analfabetismo, las metas eran muy ambiciosas, ¿no? Porque la consideración es que necesitamos hacer ahí una fuerte impresión y creo que hay una coincidencia, hay un consenso, ¿no? El gobierno precisamente ha querido reforzar eso, ha creado este Ministerio de Inclusión Social que nos parece muy bien, justamente para tratar de que esta propuesta, esta idea de acelerar la consecución de determinadas metas que nos permita superar déficit pueda hacerse a la brevedad posible. Entonces, eso hay que cuantificarlo, ¿no? Eso hay que definirlo con claridad y hay que saber cuánto es lo que queremos avanzar para poder tener claro cuánto podemos avanzar y generar ahí todo el esfuerzo posible, ¿no? Entonces, en ese sentido, un plan de mediano plazo y una articulación presupuestal me parece muy importante, ¿no? para lograr esos alcances. Se ha hablado de que uno de los nuevos ejes sería la inclusión social. ¿Cómo está esto en el plan Bicentenario? ¿Está incluido? ¿Tendría sentido cambiar para que un eje sea la inclusión social? No, yo creo que, de hecho, valga la redundancia, lo de inclusión está incluido, ¿no? Está clarísimamente incluido. Es decir, cuando uno ve los ejes que nosotros hemos señalado, esa es una idea a fuerza. Es decir, la idea del desarrollo es una idea de desarrollo social, es un concepto integral. Por eso digo, si se entiende que el concepto de desarrollo que nosotros estamos planteando es un concepto donde las libertades civiles y políticas se conjugan con el desarrollo económico, con la protección social, con la seguridad a la propia persona en su propio desarrollo individual, con la protección del medio ambiente, el concepto de desarrollo sostenible, con el manejo adecuado de los recursos naturales. Está todo ahí englobado. Y las metas en ese sentido son clarísimas. El objetivo fundamental es reducir la pobreza al mínimo posible, ¿no? Y hemos venido disminuyendo desde la recuperación de la democracia hace 11 años de manera importante la pobreza y eso es inclusión, por supuesto. Estamos alrededor de un 31,3 con las cifras del 2010. Es probable que con las cifras que se publiquen este año mejoremos un poco, ojalá que las dificultades económicas internacionales no nos golpeen o podamos sobrepasarlas, ¿no? Como hasta el momento lo hemos venido haciendo y en ese sentido las políticas de inclusión son las que definen las metas que aquí se están proponiendo, ¿no? Por eso decía, la necesidad de superar déficits sociales es bastante ambicioso en el plan bicentenario, ¿no? Como esto de reducir la mortalidad infantil y la nutrición crónica a tasas irrelevantes, ¿no? Menos de 4% que ya se considera prácticamente equivalente a cero es un objetivo clave. Y eso va a significar entonces que sectores ahora golpeados en nuestra sociedad puedan incorporarse precisamente a una sociedad que les facilite y proteja el desarrollo de sus capacidades, ¿no? En ese sentido creo que el término y el concepto está en cada uno de los ejes que están aquí propuestos. Bueno, finalmente, dada la limitación en el tiempo, es cómo se relaciona este plan nacional con los planes de las regiones que son autónomas, de los gobiernos municipales, locales, que son autónomos, y con las instituciones que son las encargadas de implementar este plan. Es una pregunta bien importante y precisamente es uno de los retos que tiene el Estado peruano desde que se ha recuperado la democracia y que se ha recuperado también el proceso de regionalización y de fortalecimiento de la descentralización. En ese sentido hay un criterio básico, un principio que es el principio de subsidiariedad en cuanto a que deben articularse las competencias y establecerse con claridad las atribuciones y los límites de cada uno de los rangos del Estado Nacional, es decir, de los municipios, de los gobiernos regionales y del gobierno nacional. Y en ese sentido lo que está propuesto es que los planes regionales de cada uno de los gobiernos que están ahora encabezando los departamentos de nuestro país y los planes de los municipios se articulen en lo que tienen que ver con los ejes y los objetivos nacionales del plan bicentenario, con los programas estratégicos. Por supuesto, tienen total autonomía para lo que les compete dentro de sus atribuciones y dentro de sus territorios, pero en aquellos aspectos que tienen que ver con ya programas estratégicos del desarrollo nacional, entonces tienen que articularse, por ejemplo, digamos, la conversión de las transoceánicas en corredores económicos. Estas transoceánicas en el norte, en el centro, en el sur, atraviesan varios departamentos, varias regiones, transversalmente, y eso significa que si queremos convertirlas en corredores económicos, esto hace que se articulen una serie de políticas que son de carácter nacional y que están definidas acá en los programas que están propuestos, o como incluso también los mismos programas sociales estamos comentando, que son programas que van más allá del ámbito regional porque son metas nacionales en las que se piensan alcanzar y hay fórmulas, metodologías, ¿no es cierto?, que hay que aplicar de manera uniforme en todo el territorio nacional. Entonces, la idea es que definidos estos programas estratégicos y establecida la porción de presupuesto que le corresponde para su ejecución anual, los planes regionales y los planes de los municipios provinciales, incluso los distritales, deben articularse en función de esto. Inclusive, diría que los propios planes institucionales de las diversas instancias del Estado en todos sus niveles deben también buscar esta articulación porque de lo que se trata es de hacer sintonizar a todo el aparato estatal que como sabemos tiene deficiencias, es pesado, es complejo, pero que necesita un instrumento de estas características para ir apuntando hacia la consecución de las metas establecidas. Por eso creo que este plan va a funcionar como un eje dinamizador de esta articulación del Estado y en ese sentido ir precisando competencias y ir aplicando el principio administrativo de la subsidiariedad va a ser un reto y es un reto que creo yo se viene cumpliendo en la medida en que hay una buena disposición de la experiencia que he tenido en mi gestión en este plan es que hay una gran disposición una excelente voluntad de los gobiernos regionales y municipales pese a a la fragmentación política porque no existe un sistema de partidos políticos nacionales con peso suficiente eso lo sabemos y hay una multiplicidad de fuerzas políticas que son estrictamente regionales o locales y sin embargo lo que hemos notado es una gran voluntad de articular esfuerzos y en ese sentido creo que hay un buen piso para avanzar hacia un plan que efectivamente se transforme en un elemento articulador de la marcha de todo el Estado bueno no sé si quiera agregar algo más para los alumnos de la maestría en este curso que es de planificación de largo plazo algún elemento teórico metodológico que salga a partir de la experiencia que has tenido de manera personal bueno solamente subrayar que estamos retomando la planificación estratégica en el país que estamos dando los primeros pasos que había un concepto de planificación como bien hemos comentado con el profesor Piliosi que era básicamente de carácter estatal es decir desde el eje del poder se determinaba cómo planificar y en todo caso cómo articular o incorporar determinadas partidas en el presupuesto de la república pero no había una política regular y no había una costumbre de concertar y de consultar y en ese sentido yo diría que este es el aspecto más valioso del instrumento que se ha logrado por hack y que por supuesto como digo es un instrumento flexible es un instrumento abierto y que se corrige por ese mismo criterio es decir por el criterio de la consulta pero que tiene que ser una consulta que arribe a un puerto a un puerto que logre determinar con claridad a dónde se quiere llegar y que luego se vaya evaluando en función de lo que se consiga justamente cómo corregir cómo mejorarlo yo diría que con esto nos hemos puesto a tono de una exigencia en América Latina de volver a restablecer para el primer plano la agenda pública las políticas de planificación estratégica son alrededor de unos 15 países los que estamos ya en América Latina en esta misma tesitura porque si bien es cierto que casi ninguno creo que solamente el Perú fue el que canceló un instituto de planificación en los años 90 los demás mantuvieron sus entidades pero sin darle la importancia suficiente ahora eso se ha restablecido y hay una red latinoamericana de organismos de planificación para el desarrollo donde hay coincidencias fundamentales justamente en esquemas de este tipo de una planificación concertada de una planificación de un largo plazo que pueda ser medible que pueda ser verificable que no se deje tan tan a largo plazo que nadie pueda ser responsable de ello y que eso se vaya traduciendo en presupuestos nacionales y que sobre todo haya una permanente participación y fiscalización ciudadana agradecemos pues al doctor Agustín Ayala Torre por esta entrevista de alto valor testimonial y orientador en lo que son los procesos de planificación en los que nos encontramos en marcha que es muy alentador para esta maestría